un día más en naturopatía al día contamos con los mejores profesionales que nos hablarán día a día sobre la ciencia y profesión naturopática muy buenas estamos un día más en naturopatía al día y en esta ocasión estamos con manuel navarro es presidente nacional de la organización colegial naturopática cenaco muy buenas tardes manuel hola buenas tardes y estamos con contigo para promocionar una fecha muy especial directamente la del día 3 de febrero que se celebra el día internacional de la naturopatía que se lleva celebrando si no recuerdo mal desde el pasado año 2017 y que obviamente se ha elegido esta fecha el 3 de febrero porque coincide con el nacimiento de benedicto luz que fue el creador fundador de la naturopatía benedicto nace en alemania a finales del siglo 19 fue como hemos dicho anteriormente el que acuñó el término a la naturopatía y digamos el que le dio forma y estructura a la profesión no sé si nos puedes contar cómo se empezó a interesar por los diferentes métodos naturales de salud porque si no me equivoco él conoció tu relación con sebastián make y también tu influencias de la obra de luis cune no lo inculé sí sí a través de su señora de su mujer también todo en contacto con luis cune pero primeramente se sebastián en ley porque por una serie de circunstancias como le ha pasado a muchísimos profesionales también hay personas pues tuvo un problema de salud en aquel momento porque era nación alemania en 1872 y se fue a eeuu y allí puedo encontrar con un problema de salud bastante grave le estuvo por el contratamiento incluso homeopáticos también estuvo con homeopatía y vio que no había ningún problema que casi que estaba desahuciado pues volvió como él dice en su obra y se volvió a alemania a morir allí tranquilamente conoció a sebastián en ley y se interesó por sus métodos que ya conocían de la homeopatía y otras técnicas bueno pues se interesó por él y sebastián en ley pues bueno con esto con sus métodos naturales de salud con el agua con las plantas con lo que hoy en día la turcopatía pues prácticamente utilizamos y se recuperó y ante esa recuperación él vuelve a eeuu le dice a sebastián en ello puedo llevar el patria todo lo que hemos aprendido por aquí y es un problema ninguno y él cuando va a eeuu pues monta la primera sociedad en ley que se llama no y a partir de va evolucionando van entrando en contacto con otros métodos que había allí en aquella época del tema del agua el tema también que había también quiroprasia donde técnica él va aprendiendo de todas ellas y va observando que evidentemente tienen en común muchos elementos y a partir de ver todo lo que tiene esa relación ha dicho siempre entonces su pensamiento filosófico y metodológico que es el pensamiento ecléxico no consiste en mezclar no la batidora sino que va integrando como él dice no en todos los elementos y a partir de ahí pueda desarrollando sus teorías y al final puedes hacer que poner un nombre en aquella época pues había un término más antiguo hay un debate interesante si naturopatía la acuñó bañadicto luz o es una patente que él compró de eso más bien una leyenda de la historia a veces leyenda ya incluso en eeuu durante la guerra civil americana ya el término naturopatía ya está ya se acuñaba y sonaba bastante como tal benedicto lo lo que hizo fue recoger la tradición y todo ese conjunto de herramientas de técnicas pues lo llamamos naturopatía que no digamos es un neologismo no que viene de naturaleza significa el sendero de la naturaleza es decir el ser humano se aparta de la naturaleza y la naturopatía en otro lo que hace que vuelve otra vez es el sendero de la naturaleza para establecer su salud ese fue el sentido originario que le dio al término naturopatía a partir de ahí empieza la ciencia y profesión naturopática como tal tiene sus orígenes lo que llamamos los umbrales de la naturopatía pues está en el centro europa el criterio naturopático está en toda la historia y benedicto luz donde comienza comienza ya diríamos oficialmente la historia de la naturopatía acuñando el término preparado todo ese ese marco conceptual todas esas definiciones que ríos sobre la naturopatía las primeras las yo evidentemente y a partir de ahí pues se va desarrollando lo que actualmente la ciencia y profesión naturopática y por eso el día 3 que como bien dice fue el día que nació benedicto luz que mañana hace ya pues 149 años no está mal no pues se celebra el día internacional de la naturopatía para que todos los naturopatas ese día pues intentaremos ideas experiencias y reflexionemos un poquito sobre los orígenes de la naturopatía de dónde venimos para saber también a dónde vamos una manera crítica y reflexiva bueno ha comentado que él en primer lugar viaja a eeuu por primera vez con un caso grave de tuberculosis si no me equivoco vuelve a alemania después de no encontrar un tratamiento de va a la consulta de nate y una vez que se recupera vuelve a eeuu para digamos expandir el método nate junto con otras combinado con otros métodos de salud pero cuando vuelve a eeuu cuando ya se digamos está ahí recuperado él se encuentra en una en una se encuentra con diferentes problemas jurídicos por la nomenclatura que utiliza y es por ello si no me equivoco que por lo que decide digamos acuñar el término crear el término naturopatía para digamos cubrirse todas las demandas que tuvo no cuéntanos esa historia porque me parece muy interesante él tuvo un montón de demandas yo creo que vamos como dice alguno fue de los más perseguidos a nivel federal a nivel federal porque en general tuvo más de 13 más de 13 de demanda y después también el estado de nueva york también tuvo un montón de demandas que fue una persona tremendamente perseguida y demandada después si se va leyendo un poquito en qué consistía las demandas pues muchas de ellas eran sin fundamento y casi casi por envidia podríamos no y a partir de ahí prácticamente por otra de las manos todas pagaba su mujer luisa en español le dice luís lo hizo en español poder una mujer pues de cierta clase alta que era que le pagaba todas las demandas las que pagaban la pagaba ella había siempre entonces un día pues se planteaba y tenemos problemas la idea es magnífica tenemos una idea muy buena pero falta la palabra que no cree conflicto entonces él cuenta en una revista que sacó también aquella que ya va de la naturaleza y él cuenta que estaba en su casa sin bueno se levanta temprano tiene personal y de pronto pues sale a la tienda que tenía enfrente y venía muy contento y al tener una pregunta a benedicto lo digo en español tenemos muy contento que te pasa dice que he encontrado la palabra mágica sin palabra mágica sí sí se nos acabaron todos los problemas legales que tenemos ahora mismo dice que palabra mágica y ser otro pacto y a partir de ahí la acuña en sala de esta concreta que él cuenta y acuñar términos y a partir de acuñar lo posiblemente los problemas empezaron diríamos las demandas empezaron ya diríamos a disminuir ya no había prácticamente demandas ninguna porque evidentemente ya él va definiendo y diferenciando como él decía lo que era la naturopatía que es una ciencia una nueva ciencia de curar todo el tema la va definiendo y evidentemente él siempre decía que tenía que crear un método y una ciencia que se diferenciara diríamos de otras ciencias incluida la medicina también lo tuviera en todo el conjunto él siempre insistía mucho en ese tema no pero la primera definición de mantodada en esa línea lo que no es una terapia más como dicen algunos hay un artículo que salió aquí no voy a hacer publicidad las revistas en español a ésta que decía la naturopatía como muchas una terapia alternativa es una medicina lo que dejó muy claro que era una ciencia como decía y una profesión también con sus características propias con todo no y no entraba dentro de lo que era en aquella época no existía la palabra terapia natural eso se inventó posteriormente por un tema también más bien de envidia personal ya ve quién pasa la historia que fue jerry lilla que estudió también con benedicto luz y dice bueno yo acuño el término ese término que está entonces esta revista pues bueno naturopatía dentro del batiburrillo de cualquier gobierno nuestro aquí en españa dentro del batiburrillo se lo pone y se le hemos dicho por activa por pasiva en chino en su ajil y en bantú en todos los idiomas y siguen con la misma historia terapia alternativa y no sé cuánto no sé no benedicto luz lo dejó muy claro lo diferenció muy bien porque lo que hizo fue recoger todas las herramientas que había en aquella época de técnica como dice no el sol el agua la tierra la respiración los ejercicios también todos los temas mentales como decía también el masaje osteopatía técnicas manuales y barricornos todas esas técnicas homeopatía dice que tienen de común vivió lo que tenían de común y a partir de ahí pues la cuñón el término que no inventó una terapia más dentro del batiburrillo la alternatividad de holisticidad y toda esa historia no lo dejó muy claro y a partir de ahí se va desarrollando con posteriores teóricos de la naturopatía primero blumer que clasifica la naturopatía otros maquilas definiendo poco a poco lo que ahora en la naturopatía está consolidada pero que la cuña el término y con eso primero crea una ciencia una profesión y como consecuencia evidentemente evita un montón de problemas legales porque había denunciado respecto al tema de la mente de a títulos particulares y fue denunciado bastante y después ya pues como a nivel jurídico también no fue muy muy perseguido pero que todos todos los ganó no tuvo ninguna condena a respecto de aquello una vez que encuentra la palabra ya está definido y el siguiente paso que entra dentro de la lógica como todas las profesiones y ciencias puedes crear una escuela una vez que está sistematizado el concepto y se para bien señaló como por creando un corpus y un currículo y ahí pues integra por las ciencias básicas la ciencia de la naturopatía y en pie cuando empieza a principios del siglo 20 por la formación de la naturopatía como tal y hasta ahora pues el año que viene hace 150 años nacimiento de benedicto luz cuando se va a la primera escuela evidentemente pues ya está formalizado un currículo diferenciador como él quería quería una ser diferenciador de otra ciencia de la salud en aquel momento era de la medicina que se insistió mucho en aquello no como a la primera escuela y empieza las primeras promociones van saliendo y a partir de ahí pues se va desarrollando la naturopatía después el siguiente paso lógico es lógico es una asociación que defienda los intereses de los profesionales que van saliendo digamos al mercado y él funda la primera asociación que es la asociación americana naturopatía a partir de ahí pues empieza todo el proceso de regulación en la naturopatía en eeuu que culmina la primera regulación de 1929 siendo presidente calvin culis lo hizo que fue en marzo en el 13 del 29 porque el crack fue en octubre cuando realmente ya se había regulado y en algunos estados concretos también se presentó el primer estado que se presentó para regular la naturopatía en 1914 fue el estado de nueva york donde el pederito lo abrió la primera escuela así que todo un proceso de desarrollo teórico formalización la ciencia una escuela para para enseñar un diseño curricular y evidentemente por una entidad profesional que defienda los intereses no todo eso se desarrolla a principios del siglo 20 y hoy en día prácticamente está consolidado en un montón de países no y por eso celebramos este día tan importante para los naturópatas a nivel internacional para que veamos un poco como digo de dónde venimos nuestra historia cómo se ha ido desarrollando y después transmitir transmitir que es muy importante porque si no lo hacemos como los naturópatas lo van a hacer por nosotros lo hacen peores transmitir que no es una terapia más dentro del batiburrillo es una ciencia y una profesión como las demás no es esa cosa que da vueltas por ahí como decía este periódico hace directamente el 26 de enero no me acuerdo que se ha publicado ya le hemos contestado evidentemente y entonces pues si es capaz de corregir admite el debate pues magnífico no admite el debate pues ya sabemos qué línea editorial tiene ese periodo que no admite el debate no es haber un debate pero estoy yo pongo esto yo opino esto tu opinas aquello y aquí están las evidencias y entonces pues por eso benedicto luz es el padre fundador de la naturopatía te preguntaba por lo de la el tema de la nomenclatura que tuvo el problema benedicto luz porque casi 100 años después o 100 años después algunos siguen con el debate de la nomenclatura actualmente sí sí porque es un debate que hoy en día después de más de 100 años que todavía sigamos debatiendo eso pues lo de siempre decía jorge santayán un gran filósofo americano y dice un pueblo no conoce su historia está condenado a repetirla si lo trasladamos nuestra historia lo mismo si no conocemos esta historia pues estamos condenados a repetir los mismos errores siempre no si conocemos la historia pues no hay ningún problema de la nomenclatura porque incluso con el tiempo algunos incluso que se plantearon cambiar el nombre pero ya en los años 40 decía está consolidado el nombre y ya no se puede cambiar en españa pues se le puso mucho nada aquí en españa fue muy interesante también el debate de nomenclatura muy interesante porque la naturopatía llega en españa en 1922 y el problema de la traducción fue tremendo porque naturopat nd josé casto era doctor naturopat traducía español el sendero de la naturaleza era complicado que llamarte en españa senderista de la naturaleza suena voy a escao no y entonces claro por sinonimia dice naturopat naturopatía es por sinonimia no que se tardó mucho tiempo en aceptar nombre también español pues ese problema de nomenclatura que hubo en la traducción y después benedicto lupo se encontró también con ese problema por el tema legales no y acuñó ese término pero si ahondamos un poquito más en la historia que benedicto lupo era de origen alemán y conoce a sebastián en ney y había leído ya en alemania había habido otro proceso muy parecido al que hizo benedicto lupo llegadamente en 1849 que ahí se acuñó el término naturgail kunde es decir que tienen de común todas las técnicas son el agua la tierra la planta los ejercicios que tienen de común lo tienen de común es esto y eso va a llamarle naturgail kunde en alemán ciencia de la salud natural entonces claro prácticamente benedicto lupo desde un punto de vista vamos a decir lógico siguió el mismo proceso y acuñó el término y dice bueno pues todo lo que tienen en común tienen esto 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 puede llamarle naturopatía y con lo cual también ese espacio legal también lo cubrimos con lo cual esto no tenemos problemas legales ninguno y si después regulamos la profesión con una asociación evidentemente no va a haber ningún problema es el que hoy en día existe existe simplemente por lo que citando a york santayana si no conocemos nuestra historia estamos condenados a repetir lo mismo siempre los mismos errores entonces por eso la asignatura de historia de naturopatía como en todas las carreras pues una asignatura muy importante del grado en el programa grado de naturopatía los alumnos tienen que saberlo si no lo saben pues repetirán yo soy holístico terapeuta naturopa no sé cuánto alternativo holístico natural artificial neutro transitivo tiene que comentar que bueno pero que está muy claro en dónde viene a dónde va y ya países que están regulados por lo han regulado con el término de naturopatía y después terminó oficialmente la organización internacional del trabajo en 1987 en el catálogo de actividades profesionales del ciu que se llama catálogo internacional uniforme de ocupaciones pues ya viene naturopatía definida también naturopatía nos pone es decir que hay estamentos que pasa que algunos se empecinan todavía en terapia holístico natural no sé cuánto y con la misma jerga y se empeñan el tema y medios de comunicación que en vez de informarse ese periodismo serio se dedica a repetir la misma jerga la misma victoria y en la misma no profundiza y además estamos naturopatía que en español que nos consulten no donde venimos que somos y porque nos llamamos así no y es que se elevamos el día internacional naturopatía por el día más propicio para decir lo que somos qué es lo que hacemos y cómo trabajamos has comentado que bueno el siguiente paso de benedicto luz pues de digamos acuñar el término naturopatía fue a crear una una escuela de naturopatía las american school of naturopathy donde como dato curioso me gustaría resaltar que allí fue donde estudió josé castro si no me equivoco que fue el primer naturopatía español con un título de naturopatía y si fue el primero que tenemos noticias que llamar lo ponen en su obra que estudió allí también estuvieron también estudiando allí juan escribendulín rosén darguello decir que también hubo bastantes naturopatas de habla hispana que estudiaron también allí en la primera escuela que se abrió es que no había otra porque desde la segunda escuela se abrió en unos cuatro o cinco años más tarde los ángeles en california claro también un alemán que era calchum por eso precisamente no uno en la costa esto todo la costa oeste los dos eran alemanes y a partir de ahí podemos ser castro 1922 pues tiene su diploma curiosamente como decimos entre comillas para compartir el pupitre el pupitre o el 5 de aquella época con por ejemplo concerto no que también estoy allí naturopatía y bueno un montón de personas muy interesantes que estudiaron también allí en la escuela de benedicto luna y la primera mujer que estudiaron naturopatía allí era era italiana por cierto de origen italiano un poquito más tarde la primera promoción como comentaron todos eran hombres en aquella época de 1901 1902 pues todos eran después ya fueron matriculando algunas más y empezaron a salir por las primeras mujeres también naturopatas de aquella época pero curiosamente la primera era europea que era italiana pero si a la segunda ya era americana que estudió también quiroprasia y se formó también la escuela de benedicto luna y a partir de ahí pues bueno sigue la historia se van a abrir nuevas escuelas y poco a poco se va desarrollando hasta que entra aquí en españa en 1926 se abre la primera escuela por 25 25 1925 en abril en barcelona la primera escuela también a partir de empieza un poquito en un proceso de formación con todo lo que implica una profesión sus comienzos las dificultades que tiene todo el tema definiciones pero bueno y en eeuu pues sigue hasta ahora ya hay universidades y todo igual que en canadá en europa entra en 1911 a través de inglaterra en escocia y poco a poco bueno pues se van formando pues corporaciones escuelas y ahora mismo en europa prácticamente en casi todos los países ya hay también profesionales naturopatas cada uno con su nombre porque ha habido países por ejemplo que han adaptado el nombre internacional suyo como es por ejemplo el ruso no otros en cambio mantienen su nombre clásico como los alemanes naturgelicum de naturopatía del práctique en hungría también mantienen su nombre y como siempre digo a veces me cuesta trabajo hasta pronunciarlo en grecia también tiene su nombre también griego propio no es una traslación de del original no y después ya las lenguas latinas pues prácticamente en todos los sitios latinos en italia francia francia naturopatía en portugal prácticamente es lo mismo los anglosajones tienen su terminología también y a partir de ahí pues a través de un gran movimiento que fue unando la federación mundial de naturopatía actualmente pues prácticamente tenemos una unificación también de criterios también a nivel semántico marco conceptual metodología y eso ha sido muy importante también todo ese proceso histórico que empezó a principios del siglo 20 con la escuela y después evidentemente la primera asociación que se formó también a principios del siglo o sea que la primera asociación la primera reivindicación es decir que lleva todos los procesos por el cual han pasado todas las profesiones toma hay uno que acuña el término el diseño curricular y después la entidad profesional y bueno pues todo lo demás que implica el desarrollo de la profesión tanto a nivel científico como a nivel laboral también profesional un montón de anécdotas pero es que el otro día que vamos a creo que también vamos a tener un congreso de internacional naturopatía podemos contar después muchas anécdotas cosas que él contaba en su revista naturopatía todo lo que él escribió el libro famoso suyo de only naturopatía no o sea que es una persona muy prolífera que escribió un montón y a su imprenta bueno tremendo volcado al 100% con su profesión hasta que ya falleció y bueno por una serie de circunstancias que estaba temprano había que fallecer como decimos no pero una circunstancia un poco extraña también proyectaremos en el detalle me han preguntado uno como falleció benedicto luz pero ya si eso podemos entrar y lo desarrollando pero quizá bien lo más importante es que celebramos el día internacional naturopatía y el día que se ha escogido es el día del nacimiento del fundador que creo que eso es lo más importante y bueno para finalizar la entrevista acabamos de empezar este año 2021 que espera que esperas de este nuevo año y sobre todo que tiene preparado la organización colegial naturopática para como digo este año esperamos todo porque vamos a seguir este año con una campaña identitaria que prácticamente es de ámbito internacional que hemos puesto de acuerdo casi todos que el eslogan que se planteó en el cuantro en el cuarto encuentro hispanoamericano la naturopatía que es naturopatía ahora más que nunca ahora mismo la naturopatía pues es una necesidad en todos los niveles y este año esperamos bastante lo estamos viendo a nivel la afiliación podemos aumentar este año vamos lo que va de año además que llevamos un mes hemos duplicado en la afiliación comparado con el año pasado ya que impresionante y todo el año pues cada vez poder con a nivel organizativo pues bastante fuerte también es importante con mucha más implantación es importante y sobre todo más visibilidad el año pasado por las circunstancias que hemos vivido por todas las actividades congresuales pues la hemos celebrado pues virtualmente vía internet lo cual también ha sido un gran éxito porque hemos llegado a muchísimas personas que no han conocido y ha sido pues también una manera de visibilizar la profesión naturopática eso este año estamos recogiendo por los frutos y para seguir en que los frutos sigan madurando están ricos pues ya tenemos también previsto en más actividades creo que me parece que mensualmente mínimo dos actividades tenemos preparadas para seguir visibilizando más la profesión acercando más la profesión naturopática a la sociedad que nos vayan conociendo cada vez más ya nos conoce en estos momentos y entonces hemos diseñado un conjunto de actividades muy fuertes 2 2 por mes como mínimo y eran saliendo otras así que tenemos un año completo completo de actividades tanto nacionales como internacionales porque cabe recordar que nuestra organización colegios naturopáticas es miembro del comité europeo de naturopatía y en julio pues el tercer congreso de naturopatía el congreso europeo de naturopatía en león que se hará también vía internet casi seguro y después pues tenemos también somos miembros también del foro hispano americano naturopatía también hay actividades desarrolladas lo más próximo que hay en el segundo la segundo congreso convención de naturopatía en ecuador y después también somos miembros de la federación mundial de naturopatía lo cual estamos prácticamente pues en todas partes donde está organizando actividades y promocionando y desarrollando la profesión naturopática en su vertiente evidente científica investigadora también un congreso muy interesante preparado sobre ciencia naturopática y ahora anunciaremos también como la vertiente profesional y la vertiente corporativa también importante porque la corporación nuestra como decimos pues da mucha seguridad y mucho respaldo actualmente como estamos hoy pertenece a la organización colegial naturopática no es obligatorio no es coerción colegial no no esto no es obligatorio esto es un honor y un orgullo pertenecer a esta organización así que quien se apunte pues tiene por todos los respaldos corporativos legales para ejercer naturopatía con seguridad y con eficacia y sobre todo seguridad para el usuario de los servicios de naturopatía pero este año también hemos cambiado todo el aspecto también a nivel de protección de protección de datos a nivel de seguridad responsabilidad civil hemos hecho una serie de cambios muy interesantes para que el naturopatía colegiado tenga ese respaldo y sobre todo pues seguir trabajando en la línea de aumentar pues más la eficacia la eficiencia y la excelencia que es lo que realmente distingue a un profesional naturopatía colegiado adscrito a la organización colegial naturopática pues bueno muchas gracias por estar con nosotros en naturopatía al día manuel y bueno nos vemos en una próxima pronta pero ocasión bueno pues estaremos en contacto porque este año va a ser un año y con muchas actividades y hay que comunicarla así que contamos naturopatía al día para seguir divulgando la profesión naturopática que sea la voz de la naturopatía